Muy buenas tardes, Consubeña, señora Presidenta, continúo con esta reserva. Los derechos de las madres trabajadoras se establece principalmente en el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y el cual estipula lo siguiente, y me permito leerlo. Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto, y de otros dos después del mismo. Durante la lactancia, tendrán derecho a decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos, o para realizar la extracción manual de leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la institución o la dependencia que se trate. Hasta ahí, compañeros diputados, todo bien. Sin embargo, existe un problema serio. El dictamen que hoy discutimos establece la opción de reducir esa hora de la jornada de trabajo, y hago énfasis en lo siguiente. Previa notificación formal dirigida al superior jerárquico, la cual deberá contar con el acuse de recibo, y fecharse con al menos cinco días hábiles de anticipación al día que decida hacerse uso de este derecho. La reserva que presento ante esta soberanía tiene dos objetivos. El primero es armonizar el tiempo de descanso antes y después del parto entre la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Y el segundo objetivo es modificar esta referencia de aviso previo al patrón, y no dejarlo como una obligación, ya que es discriminatoria, ya que como se establece en el dictamen, se restringen los derechos de maternidad y la lactancia de los trabajadores. Si bien es cierto que muchos ciudadanos de este país, con el debido respeto, no saben cómo redactar ni conocen sus derechos. La armonización de los descansos pre y postparto se debe llevar a cabo entre las dos leyes para que todas las madres trabajadoras disfruten de los mismos derechos. En el caso de la imposición de la notificación formal para la trabajadora, esto sería sólo un impedimento al goce de los derechos que ya tenía la madre trabajadora y que están estipulados en esta ley, en la Ley Federal del Trabajo. Esto, compañeros, no es un favor que le estamos haciendo a la madre trabajadora. Es un derecho ganado que por miles de luchas y en los últimos siglos se ha conquistado. No podemos coartar el derecho de protección a la salud de la madre y del hijo o la hija con un requisito como la que usted pretende implantar en detrimento a las mujeres de este país. Debe de ser un derecho simple y llano. Las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo al respecto son muy claras. Se debe dar por al menos 14 semanas de descanso a las madres embarazadas repartidas antes y después del parto. Y tendrán un periodo de lactancia suficiente para proteger la salud del infante. Señala también el Estado mexicano que ha suscrito y ratificado diversos instrumentos internacionales de donde se colige que coinciden en que en caso de embarazo, la mujer trabajadora tiene derecho a disfrutar de un descanso retribuido de por al menos 12 semanas, poseer el tiempo razonable para salvaguardar la protección social a la maternidad y preservar la salud de la mujer y del producto de la concepción. Termino compañeros, ya falta poco. Las iniciativas propuestas que se dictaminaron tenían por objetivo la simplificación administrativa que facilitara la portabilidad de horarios al eliminar rigideces jurídicas. No estamos de acuerdo, compañeros, con este requisito que se establece en el dictamen, pues con él se pretende limitar estos derechos de manera anticonstitucional sólo para ratificar que el interés por legislar de algunos diputados es con los empresarios y no con los intereses de la Nación. Los derechos humanos son incondicionales porque únicamente están supeditados a los lineamientos y procedimientos que determinan los límites de los propios derechos y también son inherentes a la obligación de la dignidad de la mujer. Concluyo, compañeros, ya falta unos cuantos segundos. Es por eso que en Morena no podemos ponerle requisitos a nuestros derechos y por tal razón solicitamos que se elimine este otro requisito que vulnera los derechos de la clase trabajadora. Muchas gracias. Gracias.